Hoy, en A Quien Corresponda. Tomar las medidas de sanidad ante la contingencia sanitaria se ha convertido en una tarea imposible para un grupo de vecinos. Le mostraremos la incansable labor de una fundación que quiere hacer sonreír a miles de niños. A tres años del sismo que destruyó su hogar, una familia busca el apoyo de las autoridades para tener un lugar donde vivir. Hoy, en A Quien Corresponda. Norma recuerda que desde que tiene uso de razón, en su casa no hay agua. Por ello, luego de años decide hacer pública su denuncia, misma que dice no ha sido escuchada. Me comunico para hacer una denuncia porque donde yo vivo no tenemos agua, sufrimos del desadapto de agua y pues la verdad siempre nos llegan pipas particulares y nos quieren cobrar. El servicio de agua, si bien nos va una vez al año, y eso en la madrugada. Señala que aproximadamente 20 lotes de la Avenida Torres en la colonia Carlos Jan González, en el municipio de Catepec, carecen del servicio. Siempre es lo mismo. Pues antes la vendían o se a pase mandaba pipas, pero ahorita ni se a pase, solamente las privadas, las filas sobran mucho. Ahorita con la pandemia, pues es nuestra gran preocupación porque las recomendaciones, lávate las manos y no tenemos para lavarnos las manos. O compramos pipa, o compramos gel y todo eso. Si estamos mal, los vecinos que se quedaron sin trabajo y con estar comprando pipas, si necesitamos quien nos apoye, que nos escuchen. Además, asegura que cada año llega el recibo de pago de más de mil pesos, por lo que están cansados y piden ser escuchados. Colonia Jan González, Avenida de las Torres, queremos solución. Queremos solución. Queremos solución. Nosotros vamos a canalizar el caso con las autoridades correspondientes. Brenda Cervantes, a quien corresponda, 30 años de dar voz, a quien más lo necesita. ¿Qué cosa? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le piden lavarse las manos, no hay agua. Le piden que compre agua, ahí hay despidos. Llega una vez al año el agua. Una, 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 una sola vez. En la madrugada. Lo que indica claramente que sí hay forma de que llegue el agua. ¿Por qué los tienen tan abandonados? ¿Por qué? Al año llega el recibo de servicio de agua potable, que hay que pagarlo porque si no te la cortas. Los que mandan el recibo, en serio estarán conscientes que no llega el agua, pero sí mandan el recibo. Y las pipas las venden. Mario Luna es Caname, director de servicio de agua potable, echa un ojo amigo, porque si estás mandando tú las pipas para atender esta población y les venden el agüita, pues no, 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 no hay alguien ahí que está haciendo su agosto. Ya ves que aparece cada cosa que pa' que cuento. Alcantarilla y saneamiento de Catepec. Servicio de agua potable. Alcantarilla y saneamiento de Catepec. Mario Luna es Caname. Una vez al año llega, pero el recibo sí llega. Muy bien. Eso es bueno, ¿eh? Y lo de las pipas que se las venden, qué barba. Pero ya nada me sorprende. De todo lo recuperado que se habían robado, los que estaban ahí cuidándolo, se lo están robando. Qué frustración debe ser para quien planeó esto. Nada va a ser esto y eso. Y ahí le roban. Y no son otros viejos, son nuevos. En fin, qué cosas. Qué coraje. Bienvenidos a bordo. Gracias, Calle. ¿Cómo estás? Muy bien, que se hacen muy buenas tardes. Saludamos también al público televidente que nos escribe a través del WhatsApp de a quien corresponda, muy al pendiente de todos sus mensajitos. Gracias, parla, muy amable. Vamos hasta... Quintana Roo, le parece. Hay una mujer que está denunciando el presunto fraude del que ya fue un objeto por parte de una aerolínea. Asegura que se aprovecha de la contingencia. Esto es muy recurrente, se está escuchando mucho, mucho, mucho. El vuelo ahí estaba, usted no lo ocupó. Bueno, cancelan vuelos, atrasan, cambian. y les piden más dinero si quieren hacer cambios y agendarlos. Nadie está regulando eso, ¿verdad? La gente evidentemente no pudo viajar, no pudo hacer las cosas por contingencia y la gente tuvo que adecuarse, pero muchas aerolíneas no se adecuaron a nada. El vuelo sale a las 7, si estás bien y si no, no sales. Oiga, pero quiero cambiar lana. Sé que también tienen una crisis, pero los que tienen que volar también tienen crisis. Y aquellos que piensan que volar es de riquillos están bastante babosos. Hay mucha gente que necesita volar constantemente por trabajo y los aviones no son para vuelos de riquillos. Transporta una cartida de mercancía impresionante. Pero pues para la gente que se mueve en los aviones ha sido bueno también. Bueno, usted va a cambiar, lo cambiamos, porque tampoco estaban llenos los vuelos. Y es Santiago Platico. Están aprovechando la desesperación de la gente. Han tenido que pagar hasta 10 veces el costo del boleto original. Profeco no está haciendo nada. Es cierto que el impacto del coronavirus en las compañías aéreas ha sido garrafal. Tanto empresarios como clientes se han visto afectados. En medio de este turbulento panorama, cientos de pasajeros se han volcado contra una aerolínea mexicana, a la cual acusan de aprovecharse de las condiciones adversas originadas por la pandemia. Somos alrededor de 350 personas, un poquito más, que estamos reunidas porque hemos tenido cancelaciones arbitrarias y reiteradas por parte de la línea aérea. un total aproximado de 5 millones de pesos en vuelos y que la línea aérea no se quiere hacer responsable. El apoyo de la aerolínea ante la cancelación de vuelos, en palabras de Fiorella, le parece tendencioso. Propuestas que a ellos les funcionan porque a nosotros no. Nos ofrecen un voucher electrónico para comprar en un futuro el vuelo, pero sin embargo los vuelos son muchísimo más caros. O sea, un vuelo te costa 20 mil pesos, terminas pagándolo en 56 mil. Y por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor asegura que no hay apoyo. Contactaba muchísimas veces con Profeco. Empezamos tratando de levantar una acción colectiva en contra de la aerolínea. Nos dijeron que no, que porque Profeco no era competente. A Fiorella le parece inaceptable que ante tantas quejas haya omisión por parte de las autoridades. Yo compré mi vuelo el 2 de junio, entonces estamos hablando de ya varios meses en esta situación. Yo invertí 80 mil pesos en mis vuelos y ¿qué le pido a la autoridad? Que sancione, que sancione a la aerolínea, que deje de permitir estas situaciones. Por ello, la atención directa a Profeco para que investigue y busque la mejor solución. Con imágenes de Fernando Guerrero, Jessy Santiago a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Samia, José, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Buenas tardes, con mucho gusto de saludarlo. Le doy la más cordial bienvenida al personal de la Procuraduría Federal de Consumidor, la Profeco. El día de hoy están atendiendo vía telefónica en el 5166-2313. Les agradezco que estén con nosotros. Gracias a Itzel Mendoza, subdirectora de conciliación de telecomunicaciones y Nelly Santiago, jefa de departamento de dirección general de quejas y conciliación. Pues mira, aprovechando que tenemos al personal de la Profeco, es como la pregunta obligada, porque alguien contestó en la Profeco que no eran competentes ellos para atender un caso de una diolínea. No, no, no creo que sea cierto eso. No, yo tampoco, pero ahorita mismo les preguntamos. Y ahí te voy a decir una cosa, este, Fiorella, estoy leyendo que tú tienes que viajar a Seúl no por paseo, vas a un tratamiento médico y has subido el costo de 20 mil a 56 mil y has llegado a 80 mil pesos para poder ir a hacer tu tratamiento. Cuestión que ya no costea, es imposible de hacerlo. Pero, pues aprovechando y les damos la más cordial bienvenida y agradezco por favor a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, tus finas atenciones y esta duda que surge al aire, si es verdad que la Profeco no es competente para atender una cuestión de aerolíneas. Te dejo con las invitadas, ahora ya las presento en imagen y mientras vas preguntando y ahorita regreso contigo para la respuesta. ¿Te parece bien? Por supuesto que sí, señor. Con mucho gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, y le hago la aclaración, no estaba preparada la nota para Profeco, porque está Profeco y ya nos da la oportunidad. Aprovechando. Ya que estamos en esto, ¿verdad? Oye, qué bueno que llegaste, por cierto, pero bueno. ¿Usted qué está haciendo por México? Dígame qué está haciendo. Si quiere comentar con nosotros que hace por México, marque 55 1078 6035. Que allí de inmediato atenderá ahí su mensaje. Lo tiene en la tablet. ¿Qué hace por México? Hay pequeñas tiendas, pequeños restaurantes, familias, grandes empresas, medianas, que están haciendo algo por México. Que están haciendo algo por México. Hay quien reparte una despensa, hay quien ya hizo cubrebocas, hay quien está... Algo están haciendo por México. ¿Usted qué hace por México? No me diga que es de los que nada más están en el chat viendo a ver a quién le pegan un catorrazo. Le presento una idea, a lo mejor con esto prendemos alguna idea también en su cabeza. La Fundación Proyecto Una Mejor Sonrisa están apoyando a niños y adolescentes que tienen labio y paladar hendido. Y estamos trabajando directamente con ellos, acercándonos con ellos por una petición. Vamos con esto. En México, cada día nacen nueve niños con labio y paladar hendido, una malformación congénita donde el tejido blando de la línea media no se fusiona completamente durante el desarrollo del feto. La misión de Fundación Proyecto Una Mejor Sonrisa es brindar a niños y adolescentes la oportunidad de recuperar la sonrisa mediante una intervención quirúrgica para corregir el problema. Es una fundación que nació en Mérida hace más de nueve años. por la necesidad de atender a niños con fisuras labio-palatinas de esa zona. Y poco a poco fuimos viendo la necesidad de ir estructurando clínicas multidisciplinarias en cada lugar y entrenando gente local para que se puedan atender los niños permanentemente. Esta es la patología más frecuente que hay de malformaciones de tranofaciales en México. La atención temprana puede cambiar la vida de una persona con esta malformación, misma que afecta de manera directa su alimentación y su autoestima. El que los niños lleguen a tener una función y una apariencia excelentes nos van a ayudar a llevar una mejor vida y integrarse mejor a la sociedad. Fundación Proyecto Una Mejor Sonrisa, conformada por médicos especialistas, trabaja en diversas partes del país y está próximo a inaugurar una clínica más en Mérida. y ya estamos terminando la construcción de la clínica, estamos en la fase final y pues ahora nos faltaría nada más el equipamiento de la clínica. Hiciéramos apoyo para equipar la clínica. El tratamiento incluye desde la cirugía hasta terapias de lenguaje, ortodoncia y ortopedia para que el menor alcance su mayor potencial y los servicios son totalmente gratuitos. Si quieres apoyar a esta causa, visita sus redes sociales Proyecto Una Mejor Sonrisa AC y contribuye a dibujar una sonrisa en el rostro de un pequeño. Por el momento, la prioridad son dos sillas dentales y material de ortodoncia para poder comenzar. Pues un día sin sonreír es simplemente un día perdido. Darwin Telles a quien corresponda. Felicidades al equipo de Fundación Proyecto Una Mejor Sonrisa ¿Qué a todo dar? Pues ellos ya están los especialistas los que operan. Necesitamos que son muchas cosas pero lo que urge lo que urge son estas sillas especiales sillas de ortodoncia batas quirúrgicas y en este momento Salomé Iván la tengo en un viaje de entrega de sillas de ruedas está fuera de oficina y está fuera de la ciudad pero se necesitan mucho equipo mucho, mucho, mucho equipo para montar esta clínica que sigan ayudando a esos niños con labio y paladar hendido muchos de estos chiquitos cuando los conocemos es una malformación tremenda tremenda y a base del cariño de muchos médicos de repente estos chiquitines tienen un labio normal y tiene una sonrisa increíble felicidades a todos los que están trabajando en esta fundación y dejamos abierto todo lo que se necesita sillas de ortodoncia espátula de cera todo el kit médico pero es para que sigan trabajando ya están los especialistas los que saben operar ya estamos con ellos pero bueno Samia ¿qué pasó? Samia Sí señor justamente aquí están nuestras invitadas Itzel le va a contestar ya tiene una respuesta para nuestra entrevista Gracias Itzel por tomar este micrófono para esto está hoy la Profeco le digo con nosotros invitados Itzel que uno de tus compañeros contestó que no es competencia en la Profeco ¿es cierto eso? No en realidad no sé bien quién haya dado esa información Sí estoy seguro son las cosas que nosotros somos competentes para conocer el tema y nos vamos a poner en contacto con la consumidora para poderle brindar toda la atención que requiere ¿Cómo aprecio Itzel? Gracias Nelly que estén con nosotros Gracias y como aprecio la contestación Hoy caíste como como anillo al dedo ves que está muy la frase en boga caíste como anillo al dedo porque esta nota de las areolíneas pues dice que no le hiciera un caso y estás tú aquí para contestar Si me permites quiero agradecerle a Ricardo Sheffield Padilla llevo un abrazo a él me frustra que tuve aquí a Ricardo platicamos con él y trae las ganas de cambiar la Profeco hacer una transformación acercarla a la gente ver como sí pero todavía le sobra gente que ve como no para contestar y frustra a toda una institución y a todos los que están trabajando tremendamente pues te lo agradezco mucho y esto de las areolíneas me imagino que tienen una gran cantidad de denuncias y quejas con respecto a los cobros indebidos a que me cancelaron no me respetaron etcétera etcétera porque creo que está yendo por la libre y a lo mejor les hace falta una visita de Ricardo Sheffield ahí como que tal amigos como están vamos a hacer unos cambios para el consumidor pero bueno les mando un abrazo y gracias por estar con nosotros muchas gracias y te mando los datos de esta chica que es Fiorella para que le hagan este hagan desconocimiento que la Profeco Profeco los que están cambiando la Profeco están atentos para tomarle la llamada mi gracias Ricardo Sheffield Padilla te mando un abrazo gracias a ti a todo el equipo bueno ya tengo en este momento vía teléfono la tengo Zoom o la tengo por teléfono por teléfono muy bien tengo en estos momentos a la doctora María Claudia Campuzano María Claudia ¿cómo estás? gusto en saludarte María Claudia Campuzano Caballero es la directora general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México el Tribunal de Justicia en la Ciudad de México se está adecuando a la situación en una forma maravillosa no se puede atrasar nada todo está caminando muy bien y la tecnología se ha vuelto un gran aliado ya estaba en camino la tecnología el COVID hizo que se acelerara todo pero hay novedades en ello ¿cómo estás? gusto en saludarte buenas tardes Jorge a ti y a todos los auditorios con el gusto de estar con ustedes gracias por el gusto y te agradezco que tomes la llamada porque vienen cambios importantes con ustedes y la forma de atender a la gente ¿no? así es estamos trabajando presencialmente y de manera virtual también la forma virtual tiene la misma validez estoy haciendo unas preguntas que nos hace la gente hay un poco de miedo de que en forma virtual como que casi no está muy legal no, claro ¿no? por supuesto que sí salieron lineamientos publicados el día 26 de julio y entramos a trabajar con ellos el día 29 de julio a partir de esa fecha estamos brindando la cuestión virtual el 3 de agosto nos reincorporamos a las labores presenciales y estamos dando los dos servicios mediación virtual y presencial y presencial y presencial también la parte virtual me imagino que ya se quedará en el uso del mismo tribunal ¿verdad? pues de acuerdo a los lineamientos es durante la época de la pandemia pero creemos voy a cerrar la ventana porque creo que se me mete mucho el ruido creo que ya se quedó llegó para quedar sí la tecnología que íbamos a meter paso a paso con el COVID llegó de golpe y a ocuparla creo que le hemos encontrado esas son las cosas buenas que le hemos encontrado al COVID que nos obligó a acelerar procesos de modernidad y hoy estamos trabajando con ello que facilita mucha gente esto ¿no? habrá casos que se puedan atender vía en línea y que no hay necesidad de moverse a una institución para abrirle espacio a los que sí tienen que estar en una institución ¿no? así es a ver ustedes están poniendo facilitadores facilitadores gente que va a estar atendiendo por la contingencia ¿qué es esto de facilitadores? mediación facilitación en línea ¿qué es esto? a ver la mediación tiene que ver con las cuestiones familiares civiles y mercantiles y la facilitación tiene que ver con las cuestiones penales muy bien esto es para que yo agilice entienda de qué se trata y para cuando ya tenga que estar ante un juez ante un magistrado ya vaya entendido en ello o a lo mejor para que nunca llegue a un juez porque ya arreglamos las cosas antes de llegar a un juez ¿se trata de esto? se trata de eso nosotros lo que manejamos son los medios alternativos de solución de controversia esto significa que tú no tendrías que recurrir al juez en materia civil mercantil y familiar y en materia penal nosotros requerimos que sea el juez el que solicite nuestra intervención o sea en una cuestión ya penal el juez tiene que decir que entre ya tu área pero en las otras ustedes pueden hacer yo creo que mucha gente que llega a un tribunal con casos como los que presentas al principio viene con un coraje y una rabia tremenda y quisiera la horca para su contrincante pero después de que platican se dan cuenta que se puede arreglar platicando y no había que dar más trámite legal ¿no? así es lo que hacen los mediadores es la facilitación de la comunicación entre las partes en relación al conflicto que tienen no todo es mediable tienen que tener ciertos requisitos como que los derechos sean disponibles que sea accesible a la persona que está solicitando el acceso a este medio alternativo de solución de controversias ¿qué garantizamos nosotros? nosotros lo que garantizamos es este diálogo que se ha perdido tanto entre las personas que el coraje nos hace perder de vista que hay otro punto de vista que es el de mi contrario y que si yo entiendo lo que mi contrario me está diciendo y mi contrario entiende lo que yo estoy diciendo podemos nosotros construir nuestras propias soluciones nosotros como mediadores no hacemos nada por resolver el asunto quienes resuelven el asunto son las partes en conflicto lo que ustedes están haciendo es cuando ya el coraje te va cegando pues lo que están haciendo ustedes es hablar con lo que ellos ya no podrían hablar y llevar la relación como ellos ya no la pueden llevar ustedes son esa parte para invitarlos a que platiquen porque sé sé de buena fuente que muchos de los casos que ustedes han intervenido que han tenido que participar pues la gente muy enojada de repente ya que escuchan un tercero en discordia por así decirlo como que se baja el enojo y empiezan a hablar ya otra vez humanamente y se ahorran muchos trámites y dolores de cabeza así es porque una de las ventajas de que se logre firmar un convenio entre las partes y este se eleve sea registrado para que nos lo entendamos cuando digo que se eleve es cuando es registrado tiene la característica de una sentencia ejecutoriada evitaste todo el procedimiento que tiene que ver con el juicio claro entonces pues sí que abreviamos esto ha sido una parte mágica de ustedes porque quienes han llegado a un tribunal en otra época y lo que querían era la guillotina para la otra parte y desbaratarse y arruinarse y demás están tan enojados que piensan le sale la parte animal que tenemos todos guardada y de repente hablan con ustedes y eso es la modernidad a la que tenemos que agradecer mucho hablan con el equipo de María Claudia Campuzano Caballero y de repente la gente dice bueno sí pero me hizo y empieza a bajar pero yo quisiera ellos está clarísimo lo que acaba de decir no solucionan ni le dan las ideas lo que van a ver es que ustedes puedan hablar las partes puedan hablar llegan a un acuerdo humano las partes porque a veces si necesitamos alguien que no le eche más fuego leña al fuego y que nos ponga a hablar y a pensar y de ahí me imagino que tú has evitado que muchos pasen seis meses en un tribunal después de una plática y que los haga razonar así es pero no solo somos nosotros los que proporcionamos este servicio también tenemos mediadores privados certificados por el tribunal superior de la justicia que ellos si cobran nuestros servicios son gratuitos pero ellos cobran no tengo idea de cuánto estén cobrando ellos ponen sus propias tarifas en el lugar donde ellos brindan el servicio y también colaboran con nosotros a que esto suceda por ejemplo en este año se han presentado mil ochenta convenios por los mediadores privados de estos han sido inscritos y registrados por el centro y adquieren la cuestión de el valor de cosa juzgada de ochocientos diecisiete tenemos cuarenta y tres en proceso de revisión y doscientos veinte que fueron regresados porque faltaban algunos requisitos o sea que entre lo que ellos han resuelto y nosotros hemos resuelto llevamos un aproximado de mil ochocientos como de dos mil quinientos asuntos resuelto sin necesidad es un buen número perdón es un buen número y con esta figura que me gusta mucho porque hay gente que se desgasta demasiado y cuando ya se dan cuenta lo que se desgastaron no valía la pena el pleitazo en el que se metieron eran los corajes y el calor del momento y necesitas de repente un tercero en discordia que nos haga razonar que te haga entender al otro que te haga entender al otro claro porque en todo juicio siempre hay dos puntos de vista y mientras que estamos con el juez el juez es al que sometemos nuestro problema pero nosotros no hablamos somos abogados los que se encargan aquí es directamente la persona que desea solucionar su conflicto y viene la otra persona que entiende que las cuestiones pueden ser resueltas por ellos mismos proponen soluciones que tienen que tener algunos requisitos tales como que los derechos sean de ellos que no estén impedidos a la utilización de los derechos y que no se trate de interés superior de la niñez por ejemplo esto es muy importante los derechos humanos también son tomados en consideración en el momento en que las partes llegan a acuerdos si alguien en una deuda quisiera por ejemplo fijar intereses superiores a los legales nosotros no podríamos celebrar ese convenio lo tiene que hacer la autoridad lo tendría que hacer entonces el juez y el juez tampoco autorizaría intereses superiores a los legales claro son límites que si tenemos yo creo que perdón yo creo que todos los seres humanos enojados razonamos en una forma muy rara y no entendemos cosas que a veces son muy fáciles una persona enojada no entiende tiene su versión como tú dices las dos partes cada una tiene su versión y el otro es 100% culpable pero se vuelve uno ciego a ver en donde uno es culpable porque también uno debe tener participación en ello y es ahí donde entran ustedes con esta fórmula que se me hace maravillosa donde la gente puede tener un serenarse y empezar a hablar otra vez invitarlos a escucharse a las dos partes que es un secretazo tremendo pues suena fácil pero hay mucha gente que ha vivido en tribunales porque nunca hubo un mediador así es y lo que nosotros brindamos a través de la mediación es el proceso de comunicación que es lo más importante no sabes cómo aprecio esta llamada y ojalá que pronto la podamos hacer presencial me va a dar mucho gusto saludarte y recibirte aquí en tu casa agradezco mucho que me hayas tomado la llamada te mando un fuerte abrazo y agradezco a todo el tribunal sus facilidades para los diferentes casos que enviamos y bienvenida a la tecnología que ahora está llegando con ustedes gracias pues estamos para servirles esta es una cuestión del tribunal como tú lo dices es parte del poder judicial y estamos para servir a ti y a todo el público que te escucha y que te ve y con mucho gusto en cuanto podamos estar presencialmente con ustedes o vía zoom con todo gusto estamos para servir anda que nos vemos por zoom y si tienen preguntas que en ese momento nos quieran realizar con todo gusto lo podemos resolver después de esta charla van a surgir comentarios de la gente dudas y con todo gusto te las voy a hacer llegar si no llegan directamente a ti pero con todo gusto te las voy a hacer llegar yo y agradezco tu presencia y quedamos para el café que espero que sea pronto para vernos por aquí como no José con mucho gusto gracias María Claudia Capuzano Caballero directora general del centro de justicia alternativa del tribunal superior de justicia en la ciudad de México y es cierto cuando uno está enojado aunque te pregunten dos más dos la respuesta no la encuentras y ya cuando uno se serena dígame que no le ha pasado a usted nos enojamos y de repente cuando se nos va bajando ay si me pasé de listo si me pasé o no Calle no jefe o no jefe Calle estás buscando un problema conmigo en serio no yo tengo un autocontrol muy tremendo a todos nos ha pasado a ti yo me controlo en algún momento no pero si en serio todo mundo entramos en un coraje a ver dime que nunca tuviste un novio con el que te enojaste y le pegaste de gritos y cortaste te voy a poner una cosa muy sencilla que le pasa a la mayoría y ya estando en tu casa con tu coraje de este desgraciado no lo vuelvo a ver cuando se te va bajando y dice bueno pero yo también no le eché el grito pero tú 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 ¿me perdonas? o vamos a hablar es básico y ahí está la cosa alerta AQC ayúdanos a localizar a Dana Sofía Álvarez Juárez dos años desapareció el pasado 7 de septiembre en el municipio de Valle de Chalco Estado de México si sabe de su paradero comuníquese a la línea AQC 55-5166-2313 tu historia nos interesa escríbelos a través de WhatsApp y haznos llegar tu caso en AQIEN corresponda le daremos voz ya estoy de regreso con ustedes deje que me pongo el audífono en estos momentos tengo ya una videollamada con Marta Marta Patricia Ruiz Anchondo procuradora social en la Ciudad de México ¿cómo estás? qué gusto saludarte un gusto gracias por recibirnos mira la relación aunque sea por Zoom sabes que va llena de cariño y agradecimiento a ti y a todo tu equipo por el apoyo que nos brinda igualmente igualmente para ustedes gracias y quisiera decirte que la estás pasando muy bien pero no es cierto porque tus condóminos han estado haciendo fiestas no hay sana distancia y la gente ya se quejó la fiesta muy bonita pero y los contagios ¿cómo? ¿cómo está eso? pues mira emitimos unas recomendaciones sanitarias precisamente para informarle a los condóminos de la ciudad y a bueno en general a todos los habitantes sí claro que no se pueden hacer reuniones todavía no se pueden hacer reuniones los espacios los espacios en semáforo naranja se tienen que reducir el acceso para que tengamos garantía de sana distancia claro hay restricciones de ocupación de espacios según el color del semáforo del 70% se tiene que restringir en este momento únicamente el 30% de los aforos está permitido que se ocupen tanto en las salas de reuniones como en los salones de usos múltiples las salas de amenidades las torres de amenidades por el momento tienen que permanecer cerradas hasta que tengamos semáforo amarillo entonces se empieza a facilitar el acceso organizándose los condóminos tienen que organizarse para que utilicen sus áreas comunes en sus espacios nos ha llegado un problema de los condóminos que la desesperación de muchos los entendemos pero oiga no esto es hacerle la vida de cuadritos a usted la realidad es que asiste el planeta tierra hoy y si les están poniendo restricciones se va a pasar ese cumpleaños y después lo festejan hoy por hoy si no se puede festejar no se festeja muchos hicieron fiesta de 15 de septiembre felicidades irresponsables no se puede todavía hay momentos le voy a poner un ejemplo a usted viene la fiesta del año 15 de septiembre la ha esperado todo un año porque ahora si va a cantar el rey y tiene calentura agarra un gripón de aquellos no va a la fiesta verdad pues haga de cuenta que se la va a perder porque hoy no podemos hacerla ya será el próximo año mejor ensayen lo que van a hacer que van a cantar con quien van a platicar y demás allá preparando la fiesta pero estas irresponsabilidades pueden traer más contagios y pueden hacer que el semáforo se vaya a morado si seguimos con estas cosas o sea tenemos que ser responsables y no porque es mi condominio yo hago lo que quiero cuando uno vive en condominio vive con más gente y tienes que respetar las zonas comunes que es donde están haciendo los fiestones o no así es y tenemos muchísimas quejas de hecho la gente llama para que intervengamos y vayamos a suspender esas reuniones lo que se les recomienda es que marquen al 911 y que apelen a las recomendaciones sanitarias que emitimos conjuntamente Procuraduría Social con la Agencia de Protección Sanitaria para que vaya una patrulla y disuelva la reunión porque están prohibidas la gente tiene que entender que no es broma que si existe el problema que hay gente que muere en un hospital que hay gente que se contagia y la libra y la cosa es muy seria y la responsabilidad de los seres humanos ahora si es a nivel planeta esto va a durar mientras usted y yo lo decidamos si cumplimos todas las reglas más pronto terminarán pero si no las cumplimos acostúmbrese a vivir con un tapabocas con una careta y sin saludar ni abrazar a nadie como la ve así está la cosa es que no hay de otra tenemos que ser responsables pero esperemos que mucha gente lo esté oyendo no es que decían que este era un plan de es que este lo leí en el tweet me hizo una risa este es un plan de Andrés Manuel para que nadie salga a fiestas el 15 y veamos el grito dije no si claro se puso de acuerdo con la ONU con los demás presidentes es que el día 15 quiero que me vean todos en el grito como se cree usted esas cosas y es más como las dejan correr por Twitter son de esas cosas que uno no da crédito la realidad es que hay una pandemia no es broma hay países que parecía que ya estaban saliendo y hoy están de regreso porque se confiaron listo y hoy con los que viven en condominio que en México es muy normal vivir en condominio la fiesta que haga usted es en su casa y son 4 o 5 personas se acabó las zonas comunes hoy no es hacerle la vida de cuadritos o arruinarle el cumpleaños porque así lo piensa la gente Marta Patricia Ruiz Anchondo te agradezco mucho y también vienen algunos cambios que se están haciendo con ustedes se busca la realización de asambleas en línea las estás haciendo en línea ya con los condominios ya nos estamos reuniendo así como lo estamos haciendo tú y yo en este momento porque ante todo pues hay que cuidar la salud la salud de los funcionarios y también la salud del público por supuesto de los ciudadanos estamos proponiéndole a la jefa de gobierno que envíe la la modificación a la ley de régimen de propiedad en condominio que trabajamos aquí en la Procuraduría Social y que incluye precisamente este tipo de de situaciones o sea que ya que la gente en el condominio ya se pueda reunir que ya quede incluido en la ley porque ahorita la ley obliga a que las reuniones sean presenciales la ley nos obliga a que los trámites en la Procuraduría Social sean presenciales nosotros estamos proponiendo que se nos permita hacer trámites en línea asesorías en línea y que todo esto tenga un sustento legal para darle certidumbre a los condóminos cuando ustedes hicieron la ley nunca pensaron en una pandemia hicimos la propuesta hicimos la propuesta de reforma cuando la ley se hizo no había forma de que alguien pensara en línea no todo es presencial es ahí donde viven los condóminos y yo creo que si acepta esto y se promueve te van a dar una herramienta maravillosa a ti en la Procuraduría Social te va a dar una herramienta maravillosa porque vas a estar en muchísimos lugares que hoy por la distancia geográfica y los horarios no puedes atender que tardas mucho en llegar pues con esto en línea bueno que si le vamos a sacar juego en línea porque los vecinos vas a tener más asistencia porque se van a poner a conectar desde su casa están viendo a la autoridad presente o sea a mí se me hace sin querer una herramienta buenérrima si es una muy buena herramienta y nos va a permitir extender nuestros servicios como tú bien lo señalas a mucho más población a mucho más población por ejemplo los cursos para los administradores ahorita los tenemos que restringir a 200 personas porque son las que caben en el auditorio con sana distancia pues ahora ya no vamos a poder recibir 200 personas en un auditorio por la sana distancia entonces lo vamos a dar el curso en línea y nos va a permitir atender al mismo tiempo pues a los que se conecten a los que se inscriban a mil personas de un golpe cuando antes nada más podías 200 hoy en línea 2.000 1.500 o sea yo creo que el COVID un momento platicaba si vamos a poder llevar el mensaje a toda la república porque como tú sabes en toda la república tenemos condominios y no en toda la república hay no normas no hay leyes no hay propiedades sociales y nos va a poder orientar a la gente esto va yo soy de la idea que el COVID es una maldición espantosa mendigo COVID por eso en las playeras que hice pinche COVID yo conmigo con esa playera también las tengo la negra y la blanca me tiene harto estoy cansado pero también he encontrado cosas buenas como la tecnología se ha abierto camino para la procuraduría social a ver un funcionario de la procuraduría social tiene que visitar el condominio reunir a todos los condominios hablar con el administrador explicarle las reglas cómo se mueven las cosas y hoy lo puedes hacer en línea haces una cita a las 4 una a las 6 una a las 8 y todo el mundo es atendido en un día puedes atender muchos sin desplazar al funcionario ya cuando una cosa es mucho más grande pues ya presentas al funcionario se hace presencial ya regresaste tenía un poquito de problemas con la señal y ahorita por ejemplo tenemos problemas de inseguridad en muchas unidades habitacionales y nuestros funcionarios se tenían que trasladar presencialmente pues a alcaldías como Iztapalapa unidades habitacionales muy peligrosas por la noche porque es cuando la gente tiene tiempo de reunirse porque es cuando llegas del trabajo ahora lo vamos a poder hacer por vía remota ajá y por vía remota pues ya se les va a facilitar se van a poder conectar con nosotros hasta por una línea no necesariamente tienen que tener un teléfono celular o una computadora las personas se van a poder conectar a las asambleas de Procuraduría Social por el teléfono porque estamos adquiriendo unas licencias de Telmex que nos van a permitir tener salas de conferencias que van a ser usadas para hacer muchas reuniones en línea que bueno bueno pues mil gracias por tomarme la llamada pero si quería platicar contigo lo de que han llegado las fiestas que estaban prohibidas muy exitosas por cierto a ver cuál es el regalo de la fiesta que traigan muchos virus, bacterias y demás no le juegue al vivo mientras más retemos al virus más tiempo estaremos castigados en casa no sabes cómo aprecio que me tomes la llamada Marta Patricia Luis Ancho te extraño aquí en el escritorio del estudio pero hoy la tecnología me permite charlar contigo y cada uno sigue en su área de trabajo un fuerte abrazo igualmente muchas gracias por tu invitación y saludos a tu auditorio y hago changuitos porque te autoricen que esa sea una nueva herramienta de la Procuraduría Social videollamadas la tecnología la videoconferencia porque eso va a dar mayor atención a todos los que vivimos en condominio te agradezco mucho te mando un fuerte abrazo cuídate mucho gracias igualmente hasta luego gracias igualmente por allá felicidades gracias si es un broncón porque además la gente de la Profeco tiene que ir en la noche a los condominios porque se calcula que todos terminan de trabajar entre 6 y 7 en lo que llegan comen saludan abrazo beso papacho a la familia ven niños se pelean con el esposo la esposa como a las 8 ya están libres para la junta de condominios entonces a esa hora tiene que ir el funcionario pero bueno tu historia nos interesa escríbelos a través de whatsapp y haznos llegar tu caso en a quien corresponda le daremos voz parece que se nos olvida ya los de ahí ya los de ahí dolor de garganta fiebre mayor a 37.5 grados tos seca dificultades para respirar dolor de cabeza son los síntomas pero no todo dolor de cabeza es covid solo cuide si cumple las reglas si quiere que los semáforos vayan bajando nos vamos mi gracias a nombre de todo este equipo soy Jorge Garón hay un consejo sabe que no se deje nos vemos chau chau